Muy buenas amantes de la acción y de Star Wars. Continuamos nuestra pequeña incursión en Jedi Survivor, la última aventura de EA en la franquicia de Disney que salió durante el 2023 y que llegó recientemente a Xbox Game Pass. En esta ocasión nos encontramos con uno de los enemigos más duros que hay al principio y es que es el primer boss digno de vención. No es fácil pero tampoco complicado y nos ayuda a aprender cómo utilizar un sable láser de verdad. Bueno, ya me entiendes. Te dejo sin más con nuestro video gameplay. No olvides darle al like para ayudarnos a seguir creciendo y si te gusta lo que ves puedes seguirnos para más videos como este. ¡Muchas gracias! ¡Pare el...! ¡Ah! ¡Joder! ¡Comparad el arma de los cojones! O sea, paro la bala y no el arma de él. Así aprenderán. Vale, sí. Bueno, así me hacía gracia porque en los juegos originales... de rol y demás, si utilizabas el empujón o la atracción con seres vivos, ganabas puntos de fuerza oscura. Muy puestamente esos poderes no deberías usarlo con seres vivos. ¡Vaya hostia! Vaya hostia... ¡Primera agencia! Los ataques rejos no se pueden bloquear, es lo que estaba intentando. ¡No! ¿Qué va? Vale, ¿Quién es el siguiente? No, no es nada ¡Vale, eso sí! ¡Tiri, titiri, titiri! A ese tipo no le caías nada bien Tampoco creo que fuera admirador tuyo No veo ninguna manera de subir Vamos a echar un vistazo Vale, voy a echar un vistazo aquí Que el robotito me quiere decir algo ¿Has encontrado algo? ¿Qué es eso? Un cable de ascenso Los trabajadores lo usan en las obras ¿Puedes repararlo? El cable está raído Pero no en muy mal estado Debería arreglarse fácilmente Mira qué manita es Me he enterado De que luchaste contra el Imperium Kashyyyk Sí Que cogiste un caminante Y liberaste un campo de prisioneros imperial Tú solito Eso lo hizo Bede ¿Los dos solos? Y unos amigos ¿Y tú qué chico nuevo? ¿Lo haces por los créditos? Eso nunca está de más Pero... Tengo una hija Gata No la veo tanto como me gustaría Pero... Al menos la mantengo Uy Será duro... Me gusta el robotito El majo Su madre... No, ya no está El Imperium nos la arrebató Lo siento Nos han arrebatado a muchos Y más cada día ¿Sabes cómo usarlo? Me las apañaré Era chatarrero en braca Para ser tan joven Has pasado de todo Solo intento sobrevivir Como todos Vale Y ahora qué Aquí arriba Ah, un poquito Eh, ¿qué es this? Gaps pirateó el yate El senador no puede pedir ayuda Pero está bien encerrado ¿Has probado a llamar a la puerta? ¡Batiza! 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 Aposté con los gemelos Que el senador te tenía disecado En un expositor Eh, pues yo quiero mi parte Carl, si palmas Me quedo yo con la mantis, ¿no? Lo siento Gaps Pero es prestada Bueno, ¿cuál es el plan? Ese yate es un Sainar Ramsirian El senador guarda información militar En su terminal personal Podría servirnos para asestar Un buen golpe al Imperio El problema es Que la cabina está sellada con compuertas Ni siquiera los gemelos podrían forzarlas ¿Y cómo vamos a entrar? Vais a bajar el yate, mochilitas Y luego obraré mi magia El piratón Mochilitas Junto a mi adorable ayudante Voy a por nuestro transporte Vuelvo enseguida Vamos allá Gemelos Lleva a atacarla al otro lado Lucha, mochilas ¿Qué hago? Tienes una mochila propulsora Úsala Joder, qué fuerza, ¿no? ¿No se empujó? Lo hice yo Gracias, gemelos No bajéis la guardia Bravo dice que aún nos vigilan Ya, ya La próxima vez No sé si hay vacío Buenas, Carl ¿Cómo vas? Estoy admirando la vista ¿Qué tengo que buscar? Dos conductos rodeando el yate Va a haber que hacer fuerza de lo lindo Me refiero a la de tipo Jedi Creo que puedo arreglármelas Oye, Carl He intentado mover esos conductos Pero... Sí Gaps me ha avisado Vale ¿Pá o Pá? ¿O número dos? ¿Ahora sí? Ya está el primero, Gaps ¿Puedes decirles a los gemelos Que bajen el yate? Voy Cu Liz Os toca Cuatro Agua, agua Cuidado Hay un conducto Que te cocinará en tu punto Siempre tengo cuidado En canina Te salvé el pellejo Me debes una nave Que conste en acta Que te lo he afluido Buen trabajo, Carl Sube Que te llevamos abajo ¿Que me suba qué? Ahí Estoy en ello, Gaps Gemelos El yate Perdona Por qué A subirme Pero es que Joder Ya es hora De que mi adorable ayudante Y yo Nos pongamos manos A la obra Gracias Vamos a presentarnos Otra vez Al senador Toma Sabía que teníamos asuntos Sin resolver Danos la contraseña De tu terminal Me ejecutarán Quizá haga que cambie De opinión ¡Hala! Se enciende como una bombilla No es contra la gente Débil de mente O tal No, no Es contra la gente Que tiene un indicador Encima de la cabeza ¿Me darás acceso A tu teléfono? No han dicho De que es el indicador No No puedo Desbloquéalo Y tendrás recompensa Tendré recompensa Voy a desbloquear El terminal Me quedaba bastante claro Que este se mueve Por recompensas Más que por confianzas ¿Es que no? No sé si contemos Es el hombre cucaracha Si se mueve Ahora no puedes dejar de verlo Disparale No, claro Es que no Vale, bebé A ver qué tenemos por aquí La verdad es que sí Hay un par de ellos ¿Qué esperabas? Habéis perdido La república ha muerto Asesinada a manos de políticos Como tú ¿Crees que yo quería Que Utapau Se hundiera al imperio? Los compromisos que asumí Permitieron que mi pueblo Tuviera un futuro He estado en Utapau Senador Te rehuyen Como de la peste Por lo menos Siguen vivos ¿Merece la pena luchar Si no puedes ganar? La rendición Es amarga Al principio Cal Pero se endulza Con el tiempo Libérame Y llegaremos A un acuerdo No, senador Algún día Cuando tus hijos Vean esto Sabrán que los jedis Siempre lucharon por ellos Pues valiente decepción Eh Los gemelos Tienen cara de hambre Terminamos No vaya a ser Que se repita Lo de Carida Por nuestra culpa ¿Qué hacemos con él? Se viene con nosotros Comida para llevar Entonces Me hace mucho El robote En la espalda Están mirándome Si podía romper cosas Pero es que Ni siquiera Me deja sacar El gatillo O sea El plasma Así que El senador Tiene una cita Con Shaw Guerrera Me va No sé yo Depende de si colabora o no Esa es una habilidad valiosa Para un senador La cooperación Es un poco morfo Creo que le he puesto algo En tu capa Que se ha quedado colgada En una posición Que no es la suya Si Le he puesto un poco de lado Pagarás por esto Calquestis Eso es hablar con el senador Más bien Que el senador Hablé contigo Yo no he hablado con nadie No sé si había venido ni nada ¿Por qué has tardado tanto? Mientras tú estabas cazando Camusitos Me ha dado tiempo Estás dando cobijo A un traidor Madre mía No lo había más grande ¡Castis! ¡Abrid fuego! ¡Disfacé! ¡A cubierto! ¡Tank! ¡Farrick! ¡Una inquisidora! ¡Cabra! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Madre mía Esto es mi lado oscuro ¡Cald! ¡Hay que irse! ¡Cald! ¡Cald! ¡Vuelve! ¡Cald! ¿A dónde vas? ¡Vuelve aquí! ¡Cald! ¿Me tomas el pelo? Hay que llegar a la mantis. Gavs, los gemelos. Lloraremos más tarde. Hay que seguir. ¡Oh, oh! ¡Si me quieren, aquí me tienen! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Tenemos que sacarla de ahí! ¡Ah, vale! ¡Hola, qué tal! ¡Venga a hablarle de mí, señor! ¡Tiene una espalda dura este hombre! ¡Eres muy fan de Star Wars, Wiggy, por cierto! ¡Uh, el fuego me muere! ¡No te pega nada la voz, eh! ¡No te pega nada la voz, eh! ¡No te pega nada la voz, no te hagan nada la voz, no te hagan nada la voz! ¡Madre mía! ¡Qué gran alcance! Vale, por lo que veo esto va de hacerle esto. ¡Oh, Kestis! Tu muerte hará de mí una leyenda. Impresionante. Pero está roto por dentro, Kestis. Puedo sentirlo. Sientes la culpa por esos idiotas a los que llevaste a la muerte. Por eso eres tan, tan predecible. Sí, no, hasta lo que el parry es mucho más útil en este juego. Te descuartizaré. Mi hembro a mi hembro. ¡Ay, qué coño! ¿Qué coño hay que hacerle ahora? ¡Cuánta ira! ¡Qué coño! ¡No! ¿Sabes qué? ¡Qué ensuciado con la caría! ¡Qué... ¡Qué... ¡Y deprimente! No tengo... No tengo... ¿Tienes que te duela un poco? ¡Hora de morir! ¡Raja de braca! ¡Ayuda! ¡Cuánta furia! ¡Para un poco, anda, venga! ¡Disfruta! ¡Ahí! ¡No es bien roto! No, la verdad que no. Fallaste a tus amigos y te fallarás. Ufff. No te resistas. Vale, me cogí haciendo... Esto. Pues menos mal que lo tengo ralentizado en tiempo, ¿viste? Joder, que no apuntes, coño. No. Que elegante. Esto estará bien. Dios, voy a palones. Mucho estilo, cero distancia. Tienes más... Joder, si le di a botón. Ahora sí que estivo. Tienes más asquerosa. Mantén pulso de Y para desviar automáticamente la manera de ataques. Tienes más asquerosa. Tienes más asquerosa. Ah! Me gusta jugar... Vale! ¡Massana! Fuiste caballera Jedi antes de que traicionaras a nuestra orden No, se me ha llegado a la segunda Intento mejor Te llamabas Masana Tai Es hora de liberarte ¿Le cortó la cabeza? Si Estoy bien Si, ya me imagino, es para esquivar automáticamente todo Ah, ya no hay cadáver O sea que aquí puedes escoger qué posturas usas Vale, bueno Pues lo vamos a dejar aquí por esta noche Bueno, como siempre descansaremos Y el domingo, bueno, pues ya veremos con qué venimos Porque no tengo ni puñetera idea Y a lo mejor seguimos con Harald Con Don Harald Que no lo continuamos, es el juego No Después del último día de bugs Fue tan divertido La verdad es que sí Lo dejamos ahí Pero bueno, eso ya será el domingo Así que como siempre Muchas gracias por estar con nosotros Y hasta el domingo Chao